Hola a todos pequeñines, vamos a seguir aquí con Bayon, que ya parece que queda poco y parece que volvemos a ser chiquitina Vale, esto tiene pinta de que... de que tiene que ser cuando el profesor está deprimido, cuando la mujer y la hija se murieron Yo creo que la verdad es que el juego no tiene pinta de quedarle mucho, sinceramente A ver si... no lo sé, no sé cuánto quedará, pero a lo mejor lo acabamos en este capítulo y todo A lo mejor Vale, me ha mandado a dormir, pero como yo soy una niña reverde de la vida, yo no voy a dormir esta noche Venga, no puedo, no puedo dormir, estoy dando muchas vueltas en la cama ¡Hostia! ¿Otra vez? ¿Otra vez veo fantasmas? ¿Otra vez? Yo no sé qué coño quiere esta fantasma de mí Eres una acosadora Vale, a ver, no pasa nada, parece que es amigable Hola ¿Te duele la cara? ¿Te la lavo, claro? Espérame, que yo sí tengo que abrir puerta, coño ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el fantasma ahora? ¡Otra vez! ¡Ay! ¿Hola? ¿Para tardar? ¡Yo! Parece que solo queda esta puerta Ah, el profesor ¿Será para que lo anime o algo? Que sabrá que estamos deprimidos Ay, el pobre Está llorando a la misma vida ¿Qué estás haciendo aquí? Es tarde Vuelve a la cama Me voy a acercar a ti ¿Qué hago? ¿A mí o a él? Vale, seguro que la hija me ha poseído algo El padre está flipando Flipando, flipando Pero la niña está poniendo los dientes Simplemente es cuando ellas quieran comunicarse Por favor No me abandonéis No me abandonéis Le has hecho tanto de menos Pobrecito A mí me la tiene que ser triste eso Pero bueno Ya te quedas más tranquilo No sé Te quedes No han sufrido Y están tranquilas ya Pobre hombre Pero no llores más Te ha dicho la niña Así que hazle caso Vale, ya empezamos el siguiente capítulo Que rápido No sé, esto al final va a ser malo o algo ¿Qué pretende este hombre? ¿Ah, sí? Pero un mundo muy feo Yo dije que está volviendo mala ¿Qué quieren conquistar? ¿El mundo de las entidades? Tú estás charlado Todo lo que han hecho Mira, está este hombre No te preocupes, hombre Que incluso con Parcia está sexy Mantiene tu sexualidad Y hablar contigo A ver qué me cuenta Hola No, no, no me lo habrá para Bajerat Me cae eso con el mal, ¿sabes? Manipulados ¿Qué es lo que querían ellos? Ser los únicos En tener el inframundo Bajo su control Vale, pues lo cerramos otra vez Ya está Rompemos la brecha que queda Sí, que ya rompe la brecha que queda Ya tomo por culo Ya no hay más puerta al inframundo ¿Por qué no os vais a vivir juntitos? Y os cuidáis el uno al otro Como dos agapornis Enamorados Sé que lo nuestro ha sido complicado Y que no siempre he hecho lo que debía Este hombre me ha escuchado a mí Me ha escuchado Ya sabes empezar una relación ¿Qué le va a decir al Musasso? Después de todo lo que hemos pasado Tal vez funcione Acepta Vale la pena Debería haber dado a Aiden A ver qué hacía Aiden Pero menos fogozo aquí, hombre Que está habiendo un montón de gente Ahí, calma Incluso darme otro ojo por ti Que de tiempo sin verte, muchacho No, no, no Cuando vivas conmigo Vas a dejar el whisky Yo voy a hacer una manipuladora ¿Eh? ¿Cómo te miro? En mi casa solo es el para beber Fanta Y puede que algún robo O busca Ryan es buen tío Y me parece que está colado por ti No, no, ya está tú feliz Haz una risa tonta Lo sé Y voy a intentar que funcione como sea ¿Y ahora por qué tengo que hablar con el profesor? ¿Quién me manda a mí hablar con el profesor? Está muy lejos Oye ¿Aquí? Vale Hasta luego ¿Qué? Vale La idea que Anaiza es malo a la vez No me faltaba a mí Por escuchar Voy Este hombre está asesinado en el inframundo Creo yo Desde que perdió a la familia Está loco por su trabajo Yo sé como su hijita en verdad Ya estoy aquí Estoy bien ¿Qué pasa con la CIA ahora? A veces es verdad, ¿eh? ¿Qué pone aquí? ¿No es nueva identidad o algo? ¿Cómo me llamo? Ahora eres Elizabeth North Nueva identidad, nueva vida Muchas gracias, Anaiza Pero ahora no sé si quiero irme ¿Y esto qué es? ¿Un cheque? 500.000 dólares Por los servicios prestados Con eso podrás volver a empezar Bueno, la verdad es que sí No sé Pérate, ¿qué estaba pensando? En los pros y los contras No quiero nada Que me puedas recordar A la antigua Pero, el pobre Antes de irte Hay un último favor Que quiero pedirte A ver, tranquila Quiere que las llame ¿Quiere que las vuelva a poseer? ¿Que sí? Loco Cuando el porqué No es interrogante Se trata de un motivo Creo que va junto ¿Vale? ¿Y cerró? ¿Verdad? No temprano oye mucho ¿Qué es esto? Por eso te has volcado Tú tanto en el trabajo Esto pero son ¿Cómo se sufrieran? ¿Lo están chillando? Yo creo que no es tan cómoda Creo que está un poco loco Estoy trabajando en un condensador modificado Con el que poder comunicarnos Con las almas del inframundo Hablar con los muertos ¿Te lo imaginas? ¿Qué quieres de mí? Quiero que me ayudes A hablar con ellas Quiero oír sus voces Quiero contarles lo que quiero Pero te van a decir Que lo dejes Que no quieren Hasta que termine mi investigación Eres la única Que puede hacerlo Vamos a aceptar Dame tus manos Pero te van a mandar Toma por culo Yo he visto Tu mujer y tu hija Muy indigna Yo he visto Tu mujer y tu hija Muy indigna Yo no tengo nada De peleas matrimoniales Y encima entre fantasmas Te ha sorrisado el hombre 15 años esperando esto Ve, está sillando Que no, que lo está diciendo ella Mírala Las retienes aquí Están atrapadas entre los dos mundos Eso no es verdad Mientes Sé que quieren volver a estar conmigo Sé que quieren estar conmigo Pero, pero Está razonable, Jodie Pero mírala A los dos Están chillando Yo las dejaría ahí Y me va sabiendo Que están sufriendo Las pobres Así que yo Mírala Te están señalando Diciendo Nathan Nathan, Nathan Por favor Déjala ir Suéltalas Bueno, yo me voy de aquí Y tú haz lo que tú quieras Espero que este hombre Sea razonable Siempre pensé Que él no estaba tan mal De la cabeza Hola ¿Cómo se encuentra Este en su día, muchacha? Supongo que tendré Que ir al ascensor Para bajar a la planta Otra vez La planta baja Y a vivir mi nueva vida Digo yo Listo ¿Qué? Pero ¿Pero por qué? Ahora no lo entiendo No lo entiendo Ahora por qué no me Hijo de puta Te dejan cada escala Una a una Atrás de mí Te meto por el culo ¿Le polla? En ninguna Yo me iba Ya Me iba A ser feliz No podemos dejar Que te vayas Tampoco podemos matarte No sabemos Qué harías En el otro lado Solo nos queda Una solución ¿Qué vais a hacer conmigo? Vamos a inyectarte Un ácido Neuro Me vais a asumir En coma ¿Qué me quieres dejar Con mi madre? Hijo de puta Desgracía Te voy a arrancar Los dos horas Un método simple Pero elegante De poner fin A nuestra Colaboración Mira Me está poniendo negra Yo no sabía Que tú eras La mente macabra Detrás de todo ¿Eh? ¿Le polla? Mentira Lo que te interesa Solo lo que te interesa Tú mismo ¿Y ahora qué hago? Dios mío Ya me han inyectado El ácido No, no ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Estás loco? Salva a mí ¿Cuál? ¿De qué coño Estabas hablándome? ¿Qué campo de contención? Por nuestra dimensión Vida y muerte Unidas en un solo mundo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que se me ha guiado Del mundo La cabeza No, estás haciéndola Sufrir ¿Cuántas veces Quieres que te lo diga, hijo? ¿Cuántas veces Quieres que te lo diga? No confío en ti Suéltame Y entonces a lo mejor Suéltame Ay, Dios mío Cómo te he cojado por banda Te voy a estrellar por ahí Este hombre Debería haber dañado Una paliza a tiempo Y me deja ahí En la camilla Para que me hagan Cualquier cosa Aiden Vale Aiden Aiden Vale Encontraré ayuda, Jodie Tú tranquila Espérate, espérate Espérate Que me haces algo aquí No soy débil Jodie Voy a buscar ayuda Voy a buscar ayuda ¿No? Eso, claro Eso voy Tiene que estar todavía Cole buscándote Estoy subiendo sola ¿Qué pasa? Se me diga para allá Para acá, eh ¿Dónde está tu equipo? ¿Veis en mí? ¡Ay! Están de permiso Esos estarán en una playa exótica Seguro ¿Qué tiro? Cabrones Con suerte ¿Qué tiro? ¿Qué tiro, mardita sea? Olvidaba que tengo que mandar Un par de e-mails ¿Te importa que los envíe? Antes de abrir la botella No hay problema Vale Aquí ¿No estás llamando la atención de nada? Por favor Deja de leer Tío ¿Te estás dando cuenta? ¿Y tú cómo sigues escribiendo e-mail? ¿Qué más quiere que haga? Yo utilizaría todo esto Para llamar la atención Quiero que te diga ¿Tenéis entidades en este lugar? Por Dios No Están confinadas Tras el campo de contención Excepto yo Excepto Aiden ¿Eres tú Aiden? Si es broma No tiene gracia ¿Por qué iba a estar Aiden? ¿Qué pasa Aiden? ¿Dónde está Yodi? ¡Es peligro! Vení a salvarla Vale ¿Cómo os llevo? ¿Cómo os llevo? Vale, ¿cómo os llevo? Vale ¿Y ahora? Voy a encender esto Vení, vení ¡Ay! ¡Qué ilusión! Me están siguiendo Vení, vení Esta vez soy bueno No te voy a hacer perdería Niño Ryan Por aquí Por aquí Vamos, vamos Vamos Hay que irse rápido Pica Vamos Vamos, vamos ¿Y ahora cómo os indico yo la curva que coge? Aquí ¿Quieres que usemos el ascensor? ¿Es eso? Y quiero Que vayáis a esta planta Vale, vale Parece que la cosa Está pintando bien Por aquí Ven Ven Ven, ven Vení ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Le puedo ayudar? Cole Freeman Tengo un pase de nivel 3 Él viene conmigo Pero yo 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 lo Tranquilo Lo siento Señor Freeman Usted no tiene autorización Para estar en este nivel Tú conozco a mí Miradlo No podría ser una excepción Solo quiero enseñarle Lo siento señor Esta zona es de nivel 4 Usted no tiene las credenciales necesarias Así o no Déjame a mí Déjame a mí Hay que pasar como sea Ahí Qué ilusión Me están hablando Mira, yo acababa de poner Esto aquí Que ya está Esperarse ¿Vale? Mesa 42 Diga Hola Te lo voy a romper todo, tío Ah, me está poniendo El pase de seguridad Joder ¿Cómo lo sabéis? Si tan cabezota eres Claro que lo compruebo Oh Sorprendentemente Sí está Lo siento Sí están en la lista Mil disculpas Adelante Aire es una máquina Aire es un Por eso Por eso De Wast 2 Se llama Aire Porque este hombre Es un papa jaque Muy bien Seguir las señales Seguir las señales Mira por aquí Vale ¿Y ahora? Seguirme Seguirme No empacientarse Por aquí Vamos, vamos Ahora por aquí Necesito hacerle unas señales Por aquí Si no, no saben Lo estoy mareando Venga 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 a poquito Jody Vamos Aquí Jody Jody está aquí Jody está aquí Oh por fin La pobre Para unir la vida Para unir la vida A la muerte ¿Qué ha pasado? Ya, ya Desactiva el campo Por me diga No puede moverse No puede moverse No, ya estoy bien Ya estoy bien Venga, voy a sequirlos Venga No puede moverse No